¿Qué tal amigos del Camerino TV? Qué gusto que estén nuevamente con nosotros. Vamos con esta nueva semana de actividad. Nos vamos acercando al final de la temporada regular del béisbol de Grandes Ligas. Y este día lunes el Labor Day se celebró en los Estados Unidos, un día festivo y varios encuentros fueron en horas de la tarde. Por ejemplo, arrancamos con la victoria de los Phillies de Filadelfia 9x8 sobre los Mechs de Nueva York. Los Mechs regresaron a un encuentro que perdían por seis carreras. Seth Wheeler lanzó en contra de su ex equipo, tiene un buen juego de 6-0 en 8-0 y 3 carreras limpias, 7 ponches. Y en el regreso de los Mechs, Jack McNeill le había conectado a un honrón que sirvió para colocarlos al frente 7 carreras por 6. Sin embargo, fracasó Jeuro y familia, le empataron el juego y posteriormente en 10 capítulos, Jean Segura dio un cuadro angular para colorar una gran jornada que para él fue de 5-4 con un doble. Ese honrón que fue el quinto, 5 impulsadas y 2 anotadas y Filadelfia se apuntó la victoria para dividir en una serie de 4 encuentros. Michael Conforto se fue de 6-3 con un doble, con dos carreras anotadas y una impulsada por parte del cuadro metropolitano. El venezolano Andrés Jiménez de 4-2 con un doble anotó en un par de ocasiones y Robinson Chirinos en blanco en cuatro turnos. Luis Guillorme salió como batiador emergente en el décimo inning y falló en su único turno. Por los Phillies, además de insegura, Rick Hoskins disparó el honrón número 9, JT Real Muto el número 10 de la campaña. Así que victoria para el equipo de finalencia, un juego que ganó Wormann, que perdió Miguel Castro y que salvó Héctor Nelis el tercero. Por su parte, también en 10 capítulos, Miguel Rojas lo definió para darle a Miami una victoria muy importante, 5 por 4 sobre los Bravos de Atlanta. Ganó Kinsler, ahora con un balance de 2 y 3, perdió Minter, mientras Vincent salvó el tercero. Decíamos que Miguel Rojas fue el protagonista al irse de 5-4 con un par de dobles para sumar 5. Impulsó un par de carreras y acumula 14 y su promedio está en 375. En el juego, además, Jesús Aguilar de 3-1, remojó una carrera de número 23, negoció un par de boletos y anotó en una ocasión. Ronald Acuña en blanco en 3 visitas al home con una anotada de un boleto, pero se estafó dos almohadillas para llegar a 4 en la campaña. Y en el iniciarte de 2-1 con un triple, el primero para él y la octava carrera impulsada en su cuenta. Así que al final ganó Miami 5 por 4 a los Bravos de Atlanta. Minnesota terminó doblegando 6 por 2 a los Tigres de Detroit. Michael Pineda con la victoria, la primera para él con 7 actos de 2 carreras con 8 ponches y un par de boletos. Perdió Michael Fulmer en el juego. Edi Rosario por parte de los Twins de 4-2 con un doble, impulsó 3 carreras y llegó a 30 ya en lo que va de temporada. Marwin González en blanco en 4 turnos. Edi Adriánza de 3-0. Víctor Reyes de 3-0 con boletos. Miguel Cabrera se fue en blanco también en 4 turnos. Para el venezolano que batea para 248. Ganó Minnesota 6-2 a los Tigres de Detroit. Los cachorros sobre los cardenales de San Luis 5 a 1. En este encuentro Wilson Contreras, el criollo de 3-1 con 2 remolques, llegó a 19 además de un boleto. Y José Martínez falló en su único turno como bateador emergente. Y hizo Kipnis en una buena jornada de 2-2 con un doble anotada e impulsada. Un juego que ganó Kyle Hendricks cubriendo 8 innings, 7 hit en la carrera y 4 ponches. Y que perdió Oviedo su derrota número 2 de la campaña. Entre tanto, los submarineros de Seattle vencieron a los Rangers de Texas 8-4. Ganó Marco González ahora con 5-2. 7 innings, 2 carreras y 7 ponches para él. La derrota fue para Allard. Y el friján Ramírez terminó salvando el tercero. Dylan Moore de 5-2 con un doble. Cuadrmurar el sexto remolcó 4 carreras y anotó 2. Mientras tanto, Kyle Seeger también la desapareció. Su séptimo del año y dos carreras producidas. Luis Torren se fue de 4-1 con anotada. Y Elvis Andrews de 4-0. Los nacionales de Washington con una soberbia presentación de Max Scherzer vencieron a los Reyes de Tampa 6-1. Scherzer, su cuarta victoria. Fueron 7 innings de 6 hit, 1 boleto y 8 ponches. 4-2 su balance. Perdió Charlie Morton, un juego que salvó Daniel Hobson. Kurt Suzuki de 4-3 con doble anotada impulsada. Michael Taylor incluso 2 por los nacionales. Victoria entonces para los Nationals 6-1 sobre Tampa. Cleveland sobre Kansas City 5-2. Ganó San Flixas con trabajo de 7 innings de una sola carrera y 4 ponches. La derrota para Keller salvó Han. César Hernández de 4-0. Edward Olivares de 4-2. Mientras destacamos un cuadrangular solitario de Raúl Mondesi Jr. Don Ronald para la causa de los Reales. Victoria de Toronto. Hicieron 10 en el sexto inning para vencer 12-7 a los alicaídos Yankees de Nueva York. Ganó Rick Foley. La derrota fue para Adam Otavino. Aunque terminó con un relevo desastroso sin poder sacar un out en ese episodio tan complicado. El juego que tuvo también a Randy Jansen con un cuadrangular con la casa llena. Hace el gran slam para él. Vladimir Guerrero de 4-2 con dos impulsadas. Travis Shaw de 5-2. Dos impulsadas y dos anotadas. Parte de la gran ofensiva mostrada por el equipo de los azulejos. Por los Yankees. Gleyber Torres de 4-1. Con un doble en cuarto. Con boleto también para él. Y Taylor Estrada de 4-1 anotada. Destacar el honor del Boy. El número 14 ya del año para él. Y la remontada del número 29. Pero los Yankees están perdiendo terreno. Ya son terceros de su división. Y están perdiendo de vista a estos azulejos que se están consolidando detrás de los Reyes de Tampa. San Francisco. Otro equipo que pareciera haberse calentado. Derrotó 4-2 a los Divas de Arizona. 3-6-5 es el balance de los gigantes en los últimos 18 juegos. Ganó Kevin Guffman. 6 innings de una carrera con 9 ponches. Perdió Seth Gallen. Mientras Conrad salvó el segundo. Darren Ruff de 2-2 con un doble. Dos impulsadas. Pablo Sandoval de 1-0. Wilmer Flores de 4-0. Relevo para Junior Guerra. De un innings con un boleto. Y David Peralta de 4-1. Con Ron el tercero. Impulsada número 24 para él. Tenemos la victoria de Oakland sobre Houston. 6 carreras por cero. Ganó Bassett. La derrota fue para Javier. Cinco derrotas consecutivas para Houston. Un equipo que fue blanqueado por primera vez en ronda regular luego de 112 encuentros. Sean Murphy de 3-2 con Ron el cuarto del año. Dos anotadas y tres carreras impulsadas. Ganó Oakland. Entonces 6-0 a Houston. Y terminamos con un extraordinario duelo que se definió en favor de los padres. 1-0. Sobre los Rockies de Colorado. Ganó Pomeranz. La derrota fue para Esteves. El duelo multicolor fue entre Dineson Lamet por parte de San Diego. 7-2 tercios de 6-11 ponches. Y Kyle Freeland que inició por los Rockies con 6 episodios de 3-3 boletos y 6 ponches. Así que San Diego consigue una victoria. Y muestranos que también puede ganar juegos de pelotas pequeños como el de ayer. Un juego de apenas una carrera. Por nada entonces de 11 compromisos. La repasamos íntegramente aquí en el Camerino TV. Que llegó a ustedes gracias a Latinbet. Latinbet que te ofrece la mejor opción para ganar. Ya lo sabes. Visita Latinbet. Ahí tendrás todos los encuentros de Grandes Ligas de esta jornada del día martes. De nuestra parte hasta una próxima oportunidad. Nos reencontraremos con más de este recuento del mundo de las mayores.